así es mis amigos así es mis amigos entonces continuamos continuamos aquí por darle park es el vídeo siguiente bueno acabo de grabar un ratito allá veníamos caminando sobre la universidad y saliendo de la 15 avenida y vamos casi llegando a la plaza de la que es la plaza de land le park sigue nublado todavía creo que así va a estar todo el resto de la tarde hasta que hasta acá llegue a anochecer pero así se provee verdad que si va a estar todo el resto de la tarde hasta que nos entre nos caiga la noche el viento está soplando como a una velocidad de 40 millas por hora más o menos ahí se siente se siente que está soplando el viento algo rapidito nosotros vamos a llegar hasta arriba pues también tenemos que hacer un voto mandado de arriba una persona que pues nos había vendido un teléfono pero ese teléfono se se bloqueó ya no lo pude desbloquear me dijo que estaba liberado y realmente el teléfono no está liberado estaba como bloqueado porque a la hora que le metí la sim card este me tiró la opción de que tenía que hacer un montón de ajustes y no pude entrar entonces eso vamos a ir a arreglar allá con con el muchacho este a que nos arregle el teléfono así es mis amigos entonces estamos acá caminando sobre la plaza la verdad está la el McDonald's el famoso McDonald's de acá de Landle Park y vamos a ver si nos podemos atravesar todo aquí sobre la la New Hampshire Avenue yo creo que alcanzamos a cruzar aquí por donde está el muñequito vamos a apresurar nuestros pasos un poquito más rápido vamos a caminar un poquito más ligero para poder alcanzar lo que es el muñequito que está para atravesar aquí hasta el otro lado para no ir al lado a la vuelta ya verdad igual nos sale igual nos da que vamos a dar la vuelta ya cambio aquí tenemos una opción verdad de así está entonces mis amigos continuamos, continuamos, continuamos acá sobre la New Hampshire Avenue y la University of the Bar allá está el McDonald's famoso McDonald's bueno algunas personas ya compran los arbolitos de navidad mire una muchacha con su arbolito de navidad y ya para decorar logran ponerle sus lucesitas sus adornos y qué calidad verdad así que bueno ya este muñequito que no se pone no sé qué le pasa al muñequito no se quiere poner ya se va a poner por ahí es peligroso cruzarse así nada más es porque de repente le puede aventar a uno un carro y a dónde ir a reclamar uno entonces mejor eso que irá a que el muñequito o la mano diga que es hora de cruzar no se pone el muñeco no se pone ya se va a poner en un ratito en un ratito más ya, ya se puso vámonos vámonos, vámonos y se puso el muñequito está dando un poco como unos 20 milisegundos ya ya va a terminar el tiempo y así luce la tarde del día de hoy mis amigos una tarde como les diera voladita un poquito frío pero se siente rico la red se siente rico el frío que está ahorita me siento rico está como a unos 50 45 quizás puedo decirles está así a esa temperatura más o menos y bueno aquí está la famosa parada del bus verdad el C2 que va para para Huito la C2 para Huito miraba la muchacha con su arbolito de navidad hay mucha gente comprando sus arbolitos para poder adornar estas fiestas de fin de año y que bonito mis amigos que bonito ya se acerca las fiestas navideñas ya se acerca ya nosotros nos vamos a atravesar por aquí porque no era nada la vuelta hasta allá porque de Valdes vamos a atravesar por acá estamos justamente sobre la estación de Tacoma la Angle Crossing estaba aquí entre la New Hampshire Avenue y la University Boulevard y así luce esta tarde como les acabo de comentar era una tarde nubladita ya dejé un poquito el bullicio de los ruidos de los camiones de los carros que están ahí sobre la University ahora se escucha se escucha bastante fuerte y mis amigos entonces continuamos acá por la plaza que está aquí por el Banco de América verdad están muchas tiendas en su alrededor y así luce esta hermosísima tarde por acá por este sector estamos al otro lado verdad la New Hampshire Avenue ya casi al otro lado donde está el McDonnell así mis amigos les deseo muchas bendiciones si me voy a detener con este video por acá gracias por haberme acompañado hasta el final del video muchas gracias bendiciones cuídese mucho que nada le cuesta hasta un próximo video hasta luego bye bye